Amigos de Plano Informativo, aquí te presento estas tiernas imágenes de las mamás más guapas de Hollywood. La primera, Jessica Alba, Salma Hayek en segunda posición, la tercera, Angelina Jolie, en cuarto lugar está Cristina Aguilera, el quinto Jennifer López, en sexto lugar Jennifer Garner, el séptimo lugar lo ocupa Gwen Stefani, octavo lugar con Reese Witherspoon, en noveno lugar vemos a Heidi Klum, en décimo lugar está Victoria Beckham, en once Halle Berry, en doceavo lugar encontramos a Nicole Richie y por último a Nicole Kidman. Amigos de Plano Informativo, sin duda todas son hermosas y muy guapas, la pregunta sería ¿cuál es su favorita? Mi nombre es Edna Hernández, recuerda visitar nuestro portal www.planinformativo.com en Twitter nos encuentras como Arroba Plano Informa y en Facebook Plano Informativo. ¡Gracias!